No creas que no me acuerdo cuando estuviste conmigo Diciendo que me querías, que yo era tu delirio Tal vez estabas delirando, aun lo sigues estando Porque lo que prometiste, aquí lo sigo esperando Si me hubieras aceptado, cuando hubieras tropezando Conmigo tuvieras todo, lo que ahorita estas deseando Música Porque lo que prometiste, aquí lo sigo esperando Música Si me hubieras aceptado, cuando hubieras tropezando Música Conmigo tuvieras todo, lo que ahorita estas deseando Música 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 Música